Soy Diego Matus, mentor de vida, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Expande Conciencia. Hoy quiero hablarte sobre la esperanza. En reiteradas ocasiones me han preguntado, Diego, ¿cómo hiciste para poder autosanar o sanar esos complejos diagnósticos de enfermedad que tuviste? Mi respuesta generalmente no suele gustar, pero siempre digo que lo primero que sucedió fue darme cuenta de que la esperanza es un veneno. Sí, un veneno. El día que dejé de tener esperanza fue el día que comencé a sanar. A veces nos pasa que como seres humanos transitamos momentos muy duros y es ahí cuando parece que todos tienen la esperanza de que lo mejore. Y mi otro punto es, ¿y si no mejora? ¿Qué harás? ¿Qué hiciste? Soy de los que creen que la esperanza solo es una falsa ilusión que nuestro ego ocupa para evitar transitar el momento presente. De hecho, la esperanza, su significado etimológico es el arte de saber esperar. Si esperas, desesperas suelen decir. Si esperas, ¿en dónde está tu atención? Si tienes esperanzas es porque vives esperando que en el futuro algo mejore o que cambie. Y eso es lo único que hace es dejar de que vivas en el presente, aquí y ahora. Dejar de esperar, dejar de tener esperanza y entregarte a transitar lo que vives como quieres evolucionar. Simplemente, si te niegas a hacerlo, la esperanza lo único que a mi criterio logra es ser un alivio momentáneo. Un alivio momentáneo al dolor que transitas, consiguiendo así quitarte el único regalo, tu presente, tu aquí y ahora. Este regalo de tomar conciencia y evolucionar para luego poder trascender. Habitar el momento presente más allá de lo que esté aconteciendo nuestras vidas, así sea bueno o malo, es lo que verdaderamente nos permite comenzar a sanar. Aceptar tu oscuridad, aceptar tu mierda ahora, aquí y ahora y vas a ver cómo todo se transforma. Sé que este es un tema bastante, a veces difícil de entender, pero quiero invitarte a que te autocuestiones. Soy Diego Matus y hasta aquí este episodio de Expande Conciencia. Como siempre digo, si crees que este este mensaje, este contenido puede ser de ayuda para alguien, simplemente compártelo.